El acuerdo para el Fondo de Reconstrucción Europeo es un acuerdo muy importante, es muy relevante, porque por primera vez 750.000 millones de euros se van a canalizar a través de deuda común comunitaria, deuda europea que se va a pagar a través de los sucesivos presupuestos de la Unión Europea. Esto es algo que no había ocurrido hasta ahora, es un paso adelante en la integración fiscal de Europa tan necesaria para reforzar el proyecto europeo, sobre todo ante una situación de pandemia. Desde ese punto de vista es positivo lo que ha ocurrido. Sin embargo, la cuantía del fondo nos parece netamente insuficiente. El Parlamento Europeo solicitó un fondo económico del entorno de los 2 billones de euros, 750.000 se queda muy lejos de aquella pretensión y por tanto, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis económica en la que están países como España, pero el conjunto de la Unión, una crisis sin precedentes prácticamente en tiempos de paz, en nuestra opinión el fondo se va a quedar corto. Con todo, es muy importante definir para qué se van a utilizar estos recursos. Esto es lo más importante. Estos recursos, tanto en transferencias como en créditos, se tienen que utilizar para mejorar la resistencia de nuestro sistema sanitario, para mejorar nuestro tejido productivo, haciendo que el impulso digital se dé en las empresas españolas, haciendo que tengamos una economía que emita menos emisiones de carbono a la atmósfera, una transición ecológica en ese terreno y promoviendo que se emplee también para mejorar la cohesión social. Para esto se tiene que utilizar el fondo y no se puede utilizar como chantaje para tratar de devaluar las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social. Este fondo no puede servir como excusa para seguir con la reforma laboral vigente o para recortar las pensiones o para recortar el gasto público y el gasto social como ocurrió en el año 2010. Si las condiciones de este fondo son una mejora de nuestra estructura económica, una mejora de nuestro sistema sanitario y una mejora de nuestro sistema de cohesión social, será positivo pese a su escasa cuantía porque ya digo que es muy importante en términos casi históricos el hecho de que se vaya a sufragar con una deuda común en Europa que nos tiene que hacer avanzar en ese proceso de integración fiscal de impuestos también a nivel europeo para hacer una unión mucho más solidaria, mucho más integrada y con mucho más futuro.